Música Mi nombre es Santiago García Iñezco, soy coordinador de comunicación del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Jujuy. La verdad que es una conexión que estábamos esperando hace mucho. El Jujuy va mucho a Paraguay y Jujuy recibe muchísimo lo que es el turismo de paraguayos. Obviamente relacionado a lo que tiene que ver con el corredor bioceánico que tiene nuestra provincia. Muchos paraguayos brasileños que conectan el norte de Argentina para después conectar con el norte de Chile. Así que era un trayecto, un tramo de que antes significaban aproximadamente 16 horas de viaje en vehículo y hoy en solamente una hora y 10 minutos estamos en contacto con Asunción. Es un vuelo, una conexión que estábamos esperando hace mucho, sobre todo por lo que decíamos, la importancia que tiene para Jujuy tener la posibilidad de recibir turistas paraguayos. De hecho es uno de los países que Jujuy recibe más turistas en lo que es Latinoamérica. Así que es una conexión que la veníamos esperando hace bastante, por suerte se dio. Va a estar hasta el próximo mes de abril, esperemos que se pueda extender. Son dos días, los días jueves y los días domingo que tenemos conexión con Asunción. Los vivieron en carne propia, en una escapadita de tres días de jueves a domingo. También pueden recorrer de manera express la capital jujeña, San Salvador de Jujuy, recorrer el casco histórico, la zona de los valles, ya sea Termas de Reyes, donde estamos ahora viviendo lo que es este paisaje de valles, sino la zona de valles que tiene relación con los espejos de agua, la zona de los diques. Y a partir de ahí poder viajar hacia lo que es la quebrada de Humahuaca, visitar los pueblos icónicos como Purmamarca, Maymarat, Tilcara, Humahuaca, visitar salinas grandes, vivir la experiencia de lo que es el tren solar y por supuesto disfrutar de la exquisita gastronomía que tenemos en la provincia, que tiene mucha relación con lo que es el corredón andino. La gastronomía de nuestra provincia tiene mucho de gastronomía andina en la zona de Quebrada y Puna sobre todo. El destino está preparado para familias completas, para grupos de amigos, para turistas que por ahí quieran, se dediquen a lo que es la parte cultural histórica, turistas que buscan un poco de más atractivos con adrenalina, hacer trekking. La verdad que está preparado, tiene capacidad hotelera para recibirlos. Hoy en la provincia tenemos más de 12.000 camas, la mayoría está en la zona de Quebrada, así que es un destino para visitar ya sea en un corto tiempo de tres días, como así también de una semana, de dos semanas. Nosotros recomendamos que por lo menos se quede en una semana para poder recorrer las diferentes regiones que tiene nuestra provincia y que no le quede nada o que quede lo menos posible para una posible visita, porque hay un refrán que dice a Jujuy siempre se vuelve, así que esperemos que esta no sea la excepción y podamos recibirlos nuevamente aquí en la provincia. Jujuy siempre se vuelve, así que está. Jujuy siempre se vuelve a hacer. Jujuy siempre se vuelve, así que está, así que está en la zona de la ciudad de España. Por haber venido, perdón por todo lo que le hacemos.